¿Quién es la doctora Katherine Holsey? La doctora Katherine Holsey era una investigadora que trabajaba como investigadora para la ONI y posteriormente la asignaron a retomar el anterior Proyecto Orion, pero ahora con el uso de nueva tecnología. A esta nueva generación del Proyecto Orion se le nombró como el Proyecto Spartan 2 y al Proyecto Orion se le cambió el nombre al Proyecto Spartan 1. Fue así que acabamos en la novela de La Caída de Rich, lugar donde la doctora Katherine Holsey y el Capitán Case, visto en el primer juego, se encontraban buscando contendientes para el nuevo Proyecto Spartan 2 y fue ahí donde seleccionaron a más de 70 contendientes, entre ellos John. Estos eran solo niños y para el propósito del programa fueron secuestrados de sus hogares, pero para no levantar sospechas, la ONI reemplazaba a los niños con clones idénticos que morirían posteriormente de alguna enfermedad. Posteriormente la primera aparición de la doctora es en el juego de La Caída de Rich, donde podemos ver que se despide de una pequeña IA en un constructo foreigner debajo de Rich. Esta IA se trataba de Cortana y ¿qué tiene que ver la doctora y Cortana? Pues, en realidad Cortana fue creada por la doctora usando su mente como base. Esto quiere decir que Cortana es una copia de la misma doctora Halsey, la cual es consciente de su propia existencia y su relación con su creadora, madre, hermana o como quieran llamarle. Posteriormente profundizamos más con la doctora en las Spartan Ops de Halo 4, donde podemos ver su fascinación por la llave de Janus, la cual al juntar sus dos partes puede mostrar la localización de toda la tecnología foreigner en la galaxia. No vimos qué pasó después con la doctora y la llave en los videojuegos después de Halo 5. La historia fue continuada en los cómics de Halo Escalation, pero eso es para otro video. Esperamos que les haya gustado y no olvides seguirnos y dejarnos tu pregunta sobre la franquicia de Halo. Con gusto le daremos respuesta. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.